Ya cabro, la Frenk 40-60 pero blanca pochoro, ok? Entre comillas la robió pochoro A ver, una introduccionante cabro Yo a estos cabros de Frenk les tengo cualquier cariño y cualquier confianza No los conozco, pero ¿sabéis por qué? Porque fueron terribles de embarazo cuando se atrevieron a mandarme a mi sus productos a mi pochoro Que soy entero curado, ok? Pero me dijeron, tío, pruebe esta cuestión porque es una piscola La abrimos y la verdad chiquillos que es una tremenda sorpresa agradable ¿Por qué? Porque era una piscola, ok? A lo mejor era suavecito a mi lo que usted, pero era una piscola ¿Por qué les tengo cariño? Porque los locos no te engrupen ¿Cachai? Te dicen a ti cabro, esta cuestión, esto es lo que te estoy vendiendo y eso es No en comparación a las otras porquerías que hemos probado que te dicen Tomen este y no pasa nada, aquí usted no Usted sabe que es una buena piscola Pero ahora le toca el turno a la blanca Yo creo que mucha diferencia no hay Yo no he tomado estas cuestiones, ¿por qué? Porque me gusta compartir con usted las emociones del primer trago, pues cabro Vamos a cachar qué tal esta cuestión Me dijeron así, tío, heladita nomás, sin hielo ¿Ya? Sin hielo Una vez más pues chiquillos La verdad es que hablar de Frank chiquillos Tiene que ver más con otra cosa que con lo que hacen No te desilusionan Cuando tú compras este tipo de producto La verdad es que tú esperás que realmente tenga gusto a piscola Y esta es un combinado con blanca pero de tomo y lomo Una vez más chiquillos de Frank Mi admiración por usted Porque la verdad es que en sus páginas nunca han promocionado nada más que la verdad ¿Ok? Por ejemplo, aunque digan otra cosa Te promocionan la cuestión de que te ahorraes los vasos Este es un producto pero súper, súper cómodo cabro Que lamentablemente cuando yo trabajaba haciendo eventos no lo conocía De haberlo conocido irá muy inundado los eventos con estas cosas que son maravillosas chiquillos Recuerde que es un producto para carretear, para compartir No los chimbombos que nos gustan a nosotros que es paquear pero botado como zapato La verdad cabro, es recomendable Sí, ahora lo dejo a su criterio chiquillos Como les digo, si yo hubiera estado trabajando en el evento Esta cuestión hubiera muy inundado a toda la gente con esto Porque la verdad es que es un producto súper, súper, súper cómodo Y una vez más, es lo que dice el etiquetado Cocina Capaz Guapa